¿Qué es la trata de personas en la provincia? A nivel provincial y en forma conjunta y articulada con Nación, con organismos nacionales. Y desde Vicegobernación, desde mi área, específicamente nuestro trabajo consiste, además de articular con todos los organismos provinciales y nacionales, trabajar fuertemente en la concientización y en la prevención de este delito. Nosotros creemos y estamos convencidos de que la concientización es la mejor herramienta que tenemos para combatir. Siempre vamos un paso atrás del mismo, porque van cambiando de metodología, metodología de trabajo, metodología de captación sobre todo. Entonces, como que vamos un paso atrás. Pero creemos que dan buenos frutos, buenos resultados. En la provincia se viene trabajando desde el 2008, desde que se sanciona la ley contra la trata de personas. Y llevamos rescatadas en la provincia 238 víctimas. Si bien nosotros no tenemos la parte de asistencia, que eso le corresponde al Ministerio de Derecho Humano, a través de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, o en el caso de víctimas menores de 18, al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Infancia, el año pasado se rescataron únicamente cuatro víctimas. O sea, que vamos disminuyendo de haber empezado con casi 40 víctimas en un año en el 2008, a cuatro víctimas en el 2019, creemos que tiene su fruto el trabajo de concientización. Hablamos de misioneras. Cuando hablamos de estas víctimas rescatadas, ¿hablamos de misioneras o de víctimas rescatadas en misiones? No, víctimas misioneras. Fueron algunas rescatadas en la provincia, las menos, y otras rescatadas en Buenos Aires, Santa Cruz, Entre Ríos, Córdoba, que son los lugares de explotación. Misiones es un lugar de origen. O sea, que de acá se llevan las víctimas para ser explotadas, en otro... Siempre hablamos de víctimas de explotación sexual, porque víctimas de explotación laboral hemos tenido bastante escasos dentro de la provincia y otros que fueron rescatadas en grandes extensiones de campo, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. ¿Qué es lo que falta todavía? ¿Falta que las personas denuncien aún más? ¿Hay personas que tienen conocimiento de que están siendo explotadas? ¿O hay todavía un desconocimiento a raíz de eso? La gente denuncia cada vez más. Creo que se avanzó muchísimo en estos últimos años en relación a la temática, pero siempre se renueva la población. Nosotros trabajamos con los jóvenes a nivel... O sea, los chicos del secundario y también con la familia, en ir concientizando, en ir informando. Sobre todo el tema de la denuncia, que la tienen que hacer inmediatamente. No esperar 24 horas para hacer la denuncia porque desapareció una persona. Tienen que hacerlo. No lo tienen que hacer por fuga, sino por desaparición de persona. Y la denuncia es automática. La tienen que tomar. Y el otro beneficio que tenemos es la línea 145, que es una línea nacional y gratuita, donde las denuncias son anónimas o si bien te toman los datos de quién realiza la denuncia, eso queda en el anonimato. O sea, no aparece ningún expediente, no aparece ninguna causa. Y desde Nación la denuncia a la CES y automáticamente se disparan todos los medios para la investigación y la persecución. Claro, tú nos hablabas también de que lo que están haciendo es reforzar en el tema de la prevención. Y es muy ideal porque estamos hablando de que Misiones es el punto... Bueno, en su mayoría era el punto de origen. Entonces la prevención es ideal en esta provincia. En general, en todo, pero en esta provincia hay que ponerle mucho enfoque. Sin embargo, te quería preguntar si las nuevas tecnologías o, digamos, qué nuevas tendencias en cambios de captación de víctimas han notado ustedes. Por ejemplo, siempre hablábamos de que las secuestraban o venían y las llevaban a otro lugar a través del engaño, siempre iban acompañados por otra persona. Las víctimas generalmente se trasladan solas, con el documento en mano, van engañadas porque van buscando salir de su situación con una oferta tentadora de trabajo. Eso generalmente sigue. Pero también un caso que nos llamó mucho la atención acá en la provincia, donde la chica era consciente que estaba siendo explotada, nunca se había ido de su casa, porque su explotador, o sea, ella trabajaba en ese municipio como guía turista, cobraba un sueldo, pero a la vez la obligaban a prestar servicios sexuales a turistas, donde su explotador o su proceneta tenía acuerdos con shopping paraguayos, la llevaban hacia el este y allá la explotaban. Ofrecían el servicio a turistas, a coordinadores de viaje, a choferes de micro, luego la traían y la dejaban en su casa. O sea, todos nos preguntamos por qué nunca denunció o por qué nunca se escapó. La única vez que se animó a irse, a escaparse, que se fue a la provincia de Buenos Aires, la siguieron, la encontraron, porque aparte se manejan todo en una red, una red a través de Facebook, de Instagram, donde tienen sus contactos y ofrecen los servicios, porque hay alguien que ofrece el servicio de estas chicas. La obligaron a venir a través de amenazas, de extorsiones. Esta persona tenía un hijo de cuatro años en forma directa, le pasaban una foto, un video donde estaba su hijo con su abuela en el jardín o en su casa. Entonces, la extorsión es psicológica. El maltrato es psicológico. Y esa persona, por miedo, no hacía nada. Hasta que su madre se da cuenta que algo pasaba y ella se quiebra y le cuenta. Entonces, sí hacen la denuncia a la línea 145 y al juzgado federal, ni siquiera en el municipio, porque había mucha gente, había funcionario involucrado, taxista involucrado. Bueno, eso hoy está en investigación. Y la familia esta está a través del programa de protección de testigos. Digamos que las modalidades han cambiado ahora, en cierto modo. Estamos viendo que también la idea de la información es para que las víctimas también tengan la oportunidad, por así decirlo, de poder renunciar. Y nosotros, como terceras personas, ¿cómo podemos ayudar a...? Estamos empezando, bueno, ya un nuevo año. Entonces, la idea es poder empezar a tomar acciones para ayudar a combatir la trata de personas. Como ciudadanos, ¿cómo podríamos, digamos, generar un cambio también o sumarnos a esta lucha? Primero, informándonos qué es la trata de personas. Si bien, como te decía, se viene trabajando hace 10, 12 años, todavía hay gente que lo toma muy a la chacota, muy a la ligera, hace chiste cuando va a hablar del tema. La trata de personas es un delito, es el segundo, tercer negocio más lucrativo. Y lucran con la persona. La trata por explotación laboral, la trata por explotación sexual. O sea, hay alguien que usa el cuerpo a la persona para enriquecerse, pero además de eso, está involucrado con la droga, con la venta de armas, con todo. Y órganos también. Y órganos también, y venta de bebés. O sea, es una red, es una organización. O sea, no es una joda de que, bueno, dice, no, porque si está ahí es porque quiere. O porque le gusta. No, no está ahí porque quiere. Como esta chica, no le gustaba, vivía, sufría, padecía la explotación, y que la obligaran a tener relaciones con alguien durante 4 años. Pero pensaba en su mamá, pensaba en su hermanito, y pensaba en su hijo. Porque donde ella decía que no, le descontaban de lo que le pagaban como guía turística, pero además le amenazaban con su familia. Entonces, hay una persona atrás que está sufriendo. Nosotros como sociedad sí nos tenemos que involucrar y pensar que nos puede tocar a nosotros, a un familiar nuestro, a un amigo, a la novia. Y aparte no hay edad, ni clase social. Como te decía, involucrando, informándonos, y denunciando si vemos algo raro. Porque la explotación no se da en un prostíbulo, porque es tan prohibido. No se da en un... Antes, siempre pongo como ejemplo, que cuando íbamos por la ruta 14, en la zona de Entre Ríos, veíamos las whiskerías, o algún, en el medio del campo perdido, algún bar, algo, con un foquito rojo. Eso desapareció porque está prohibido. Pero la explotación se da detrás de una heladería, como se daba en el caso de Asunción, detrás de un shopping, en un shopping lujoso, con todo lo de alta... donde venden cosas de alta calidad, o productos de alta gama. Y detrás tenían una habitación donde estas chicas eran explotadas. se da en una peluquería, en una casa particular. Entonces, prestar atención si vemos movimientos raros, si vemos que van y vienen mucha gente, en distintos horarios, y hacer la denuncia. No importa que no sea. Los que se van a encargar de decir es o no es, es la justicia. Quizás no sea víctima de trata, y quizás haya otro delito, facilitación a la prostitución, que también es un delito. Porque hay alguien detrás que la está obligando. Y que es un hilo muy finito entre la trata de personas y la prostitución o la explotación sexual. Que es la puerta a la... Y en muchos casos vemos una persona que está en una calle, en una avenida, que pensamos que están ofreciendo el servicio por cuenta propia. Y no, detrás hay alguien que la está obligando. ¡Guau, qué fuerte! Bueno María, muchas gracias por habernos informado. Entonces, tú misma nos haces un llamado de conciencia de poder ser partícipes, no quedarnos callados, denunciar. Y ahora vemos que también, justo lo que comentábamos, el tema de internet, las redes sociales. Las redes sociales es... Como que antes justo he escuchado una frase de una especialista una vez que decía, antes creíamos que la trata de personas solo se veía el hombre que se secuestraba en una furgoneta negra. Pero no, las modalidades han cambiado. Y esa es la modalidad menos usada, porque evitan llamar la atención. Es distinto a que vos te vayas por tu propio medio a trabajar o a estudiar a otro lado o te ganaste una beca. O sea, nosotros siempre decimos presten atención. Nadie le está diciendo no busques trabajo, no tengas amigos. Pero primero fijarse quién es esa persona. o el hecho de conocer a alguien de otro lado o contactarse por redes sociales y poner un punto de encuentro. No sabemos dónde vamos ni quién es la otra persona.